Y aquí en nombre de toda la Diputación, pues en un tema realmente importante y de muchísimo futuro. Estamos hablando de un proyecto financiado con fondos FEDER, de Destinos Turísticos Inteligentes, de Red.es y que en la provincia de Cádiz trabaja con la intención de ganar el futuro. Ganar el futuro a base de actualizarnos, de modernizarnos, de utilizar la nueva tecnología en un proyecto que tiene una inversión de 1,9 millones de euros, en el que el 40% lo pone la Diputación y el 60% de fondos europeos. ¿De qué hablamos? Hablamos de que desde el contexto en el que ha alcanzado la provincia de Cádiz en materia turística, en donde estamos teniendo año tras año siempre el mejor año, en donde seguimos subiendo este año entre 1,6 en Pernutación y 1,4 en Ocupaciones, de crecimiento cada año. Lo cierto es que también hemos vivido este verano una noticia tan dura como fue la quiebra de Tomás Kuh. El comentario de la quiebra de Tomás Kuh era que Tomás Kuh no se había sabido adaptar a los nuevos tiempos. ¿Qué es lo que decimos? La moraleja del asunto es que efectivamente esta provincia, que está enamorando a medio mundo, en donde esta semana pasada éramos noticias con Lonely Planet y decía que la provincia era uno de los 30 destinos que había que visitar para el año que viene. Que el año pasado fue el New York Times el que se fijaba en Cádiz. Que además una revista alemana decía que Cádiz es el mejor antidepresivo que se puede uno tomar. Es decir, tenemos unos elementos maravillosos como para crecer y como para conquistar. ¿Pero qué decimos? Dice, mira, hay que ser conscientes de lo que es hoy la gran herramienta que es el Big Data, es ser conscientes de que supone toda la nueva tecnología que supone los avances que nos da una APP y hay que ser conscientes de que hay que casar. ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde vamos a comer? Y todo eso, todo este proyecto va de eso, va de utilizar sensores para saber por dónde va la gente, si es turista o si es un residente, si además esa persona ha permanecido mucho tiempo allí o se ha ido de inmediato hacia dónde se fue, todo eso de manera anónima con la ley de protección de datos, pero evidentemente se trata de saber los flujos y las permeabilidades que se producen en el territorio. De tal manera que a partir de esa fuente de información los profesionales del sector van a poder disponer de una herramienta que le va a permitir encauzar y redireccionar todo lo que tiene que hacer en materia turística y en materia de promoción o de marketing. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta ahora se va un tanto casi a ciegas y desde luego el disponer de este mecanismo de turismo inteligente nos va a permitir detener una enorme cantidad de información, una enorme cantidad de datos para poder acertar en todas las estrategias que tenga que montar la provincia. Y marco la provincia porque cada vez más la provincia actúa como un destino global. Hay una fuerza de la provincia y el localismo y la división no nos puede ayudar. Nosotros somos, podríamos decir que una provincia excepcional y con un destino especial, con un turismo de interior, con un turismo de sol y playa, con un turismo gastronómico subiendo de manera increíble, con una campiña, con un turismo cultural, con un turismo en donde tú ves un teatro como veían los romanos hace dos mil años. Es decir, pocos espacios tienen lo que tiene esta provincia. Y ahora le vamos a aplicar todo el big data, le vamos a aplicar toda la tecnología y para eso es imprescindible que estemos aquí como estamos hoy en la Diputación de manera transversal porque si no tenemos el trabajo de todo lo que proporciona PIXA, no tenemos el trabajo de todo lo que proporciona Instituto de Empleo, del personal de turismo, del personal de cultura, de todo el equipo humano que trabaja en los segmentos, distintos segmentos empresariales de la provincia, es muy difícil que lo podamos hacer. Pero yo creo que estamos en un momento muy bonito, muy dulce, que merece la pena. Además, hay una sinergia muy positiva por parte de todos los segmentos, los institucionales y los empresariales, de tal manera que esto que vamos a poner en marcha, que creemos que estará para el primer trimestre del año próximo, podrá estar adjudicado y en un par de años podrá estar operativo. Con lo cual, vamos a ver los resultados de disponer de toda esta ingente cantidad de información que hará redireccionar adecuadamente las estrategias turísticas a nivel de toda la provincia. Así que, me parece que es un proyecto que nos tenemos que felicitar, estamos de enhorabuena y seguro que eso nos va a deparar que estemos modernos para que, adaptados a las nuevas tecnologías, no nos pueda decir que nos hemos quedado dormidos y nos hemos quedado disfrutando de las mieles, de las satisfacciones. No, estamos actuando para estar muy competitivos, para estar muy en la actualidad, como requiere un turismo en donde el Mediterráneo cada vez es un mundo mucho más activo, cada vez más grande, cada vez más competitivo y nosotros estamos ganando competitividad desde la calidad y no por el precio. Nosotros estamos ganando por la competitividad con la calidad y ese es un valor muy importante porque si no fuésemos competitivos a nivel de calidad, seguramente seríamos derrotados por otros destinos que son muy competitivos a nivel de precio. Pero nosotros no estamos en esa pelea, estamos en un modelo en un modelo que tiene un importante gasto día, un muy importante gasto día y que por consiguiente es un modelo que genera mucho empleo, que genera mucho empleo y estamos insistiendo en el modelo que más le conviene a la provincia. Un número importante de pernotaciones de visitantes, pero asociado a un número muy elevado de gasto día, que es lo que no tiene otros destinos turísticos. Este es un centro de formación excepcional que nos sitúa, que sitúa a esta provincia, yo diría como pionera con unas instalaciones que muy pocos sitios tiene y ahora mismo estamos en fase, una vez que lo hemos puesto en uso, estamos en fase de poner en marcha esa formación que ha dicho el vicepresidente, que entendemos que es una prioridad en esta provincia y desde luego estamos en fase de diseñar la herramienta que nos permita que el sector privado también pueda hacer uso de unas instalaciones tan importantes como esta. Los próximos meses van a ser meses importantes y sin lugar a dudas el 2020 será el año en el que el madrugador empiece a funcionar a pleno rendimiento. ¿Cuántos alumnos puede coger el centro? Bueno, pues este centro, además de las cocinas, está previsto para recibir formación de todo el ámbito turístico, evidentemente no solo de hostelería, tiene, si no me equivoco, 26 aulas y por lo tanto son muchos los alumnos que aquí pueden estar. Ahora mismo tenemos, como digo, diseñada formación para empezar en los próximos meses y bueno, pues ha abierto a que todo el tejido empresarial y gastronómico de esta provincia pueda hacer de este centro una referencia que sin lugar a dudas yo estoy convencida. Tenemos las instalaciones, tenemos el talento y sin lugar a dudas tenemos las ganas desde la administración y desde el ámbito privado para que, bueno, pues para que este sector siga generando empleo y un empleo de calidad. Así es que sin lugar a dudas el madrugador estará a disposición de los gaditanos y gaditanas para eso. Bueno, ya en el 2019, en estos dos últimos meses, tenemos previsto algún seminario, pero evidentemente va a ser el 2020 el año que arranquemos plenamente.